¿Qué es el Gobierno de la Monarquía? 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 Bueno, y recordando que además de todo esto, Manuel Rivero es uno de los mayores expertos en la Sicilia española. Y desde el común recuerdo por otro de los grandes maestros que nos dejaron ya hace tiempo, Vittorio Xutiluzzi. Es para mí un honor y un honor placer presentarles a Manuel Rivero que nos va a hablar del Gobierno de Sicilia bajo los austros. Bueno, muchísimas gracias tanto por la presentación como por la invitación. Y quiero agradecer tanto a Carlos Hernández como a Carlos del Ciso su invitación no tanto a un curso, sino también a lo que es el homenaje a un gran maestro como fue el profesor Galaso. Y que siempre lo recordaremos porque es una persona señera y responde a un tipo de universidad y de profesores que lamentablemente ya no existen y no vamos a volver a ver. Voy a hablar de esos grandes, de esos grandes, no habría que decir nada más. Voy a hablar de corte y gobierno del reino de Sicilia si bien voy a utilizar una especie de hilo conductor que va a ser un personaje que es el príncipe Filiberto y su nombramiento como virrey de Sicilia en 1621. Y lo voy a hacer para entender varias cosas. Primero, para mostrar una cosa que es inédita, que estoy investigando y sobre la que estoy trabajando, que es la transformación del modelo virreinal justamente en la transición del reino de Felipe III al de Felipe IV. Que es un modelo virreinal nuevo, que es un modelo virreinal que fue primero implementado por el duque de Osuna y después por el Baltasar de Zúñiga, el primer valido, el último valido de Felipe III, el primer valido de Felipe IV. A través de las instrucciones del príncipe Filiberto vamos a contemplar la historia institucional de la integración de Sicilia a la monarquía, de la historia de cómo se integra y también de cuáles son los problemas que tiene el reino, sus problemas de integración en la monarquía y sus problemas también intrínsecos que son muy particulares. Por eso voy a empezar señalando primero o haciendo una pequeña incursión sobre la naturaleza de la monarquía. Y para esto es muy importante señalar un pleito, la justificación del tratamiento igual con los virreyes de Nápoles y Sicilia que pretende el príncipe de Montalto y Vibona y que indica también el papel que algunos grandes en Sicilia, el papel que supone una amenaza para la integridad de la monarquía. Se supondrá Vibona un duque de Braganza siciliano y por tanto también vamos a ver cómo la crisis general del siglo XVII afecta a Sicilia en términos muy parecidos a los que podría afectar la secesión de Portugal o la secesión de Cataluña. Esta idea de que los príncipes de Vibona son descendientes del linaje real entronca con unas aspiraciones que tienen otros nobles en el siglo XVII y que plantean con bastante crudeza la crisis que va a suceder en 1640. Por eso mismo tenemos que empezar por ver esta monarquía que es, yo he puesto monarquía católica, monarquía hispánica, monarquía de España, todos estos conceptos de monarquía que veremos reflejados en la propia instrucción al príncipe Filiberto cuando se hable de la monarquía de los reinos y de cómo está compuesta. Idea de monarquía compuesta. Vamos a ver que hay distintos planos de realidad a la hora de afrontar y comprender la monarquía. Desde dentro del reino que se ve simplemente como una parte de una confederación y por tanto así es como lo señala Pietro Corsetto. Pietro Corsetto es el jurista que redactó la instrucción al príncipe Filiberto y hace un repaso de la historia de Sicilia. Y por cierto, se me había olvidado, el otro día estaba buscando el diccionario biográfico italiano, la voz Pietro Corsetto la había hecho Vittorio Suti-Russi y se me había olvidado que para la academia española la hice yo. Es una cosa de estas que han pasado tantos años que cuando las contrasto digo, pero ¿quién ha escrito esto? Y digo, anda, si he sido yo. Bien, bueno, pues Pietro Corsetto es un jurista que es historiador, que es una persona que, como digo, lo voy a utilizar como hilo conductor. La idea, la imagen más frecuente de la monarquía hispánica la vamos a ver reflejada como el Arca de Noé. ¿Por qué es el Arca de Noé? Porque está compuesta por muchos reinos, como la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Esta idea de Arca de Noé la vamos a ver reflejada en muchos escritos del siglo XVII, la utiliza Danasius Kirchner en su libro El Arca de Noé, donde intentó medir, hablar de las dimensiones del Arca de Noé, pero es un libro que estuvo dedicado a Carlos II de España y en él precisamente establece la comparación entre la monarquía hispánica y la naturaleza. Lo mismo que el orden divino, el orden de la naturaleza, está compuesto por reinos, de esa misma forma la monarquía hispánica está también compuesta por reinos. Todos estos reinos, con sus subespecies, con sus distintas... De hecho, hay algo, hay una maldición ahí, porque don Carlos muere, muere justo cuando es nombrado virrey de Portugal. Así que, Portugal es gobernado por una junta provisional desde 1620 hasta 1634, que es nombrada la duquesa de Monta. Pero, por ejemplo, para Portugal, la corte tiene muy claro que debe gobernar un príncipe de sangre real que haga las veces del rey en el reino. Y esa es la propuesta de los virreinatos absolutos, que los virreyes hagan las veces del rey en el reino completamente. El alzobispo de Braga, por ejemplo, criticará esta idea diciendo, pues si los reinos tienen reyes de sangre real, querrán que sean reyes verdaderos. Y lo que van a hacer estos individuos de sangre real es alzarse con los reinos. Vamos a ver más adelante que en algunas discusiones se dirá, ojo, recordemos la historia de Castilla, cuando los príncipes de sangre se alzaban con los reinos y desmembraban la monarquía. Y se recuerda el caso del príncipe de Viana y don Juan, en la corona de Aragón, o las guerras civiles de Castilla, y los problemas que podía haber de desmembramiento de la monarquía si se seguía con este camino de los virreyes absolutos. Bien, Filiberto de Saboya fue nombrado virrey de Sicilia en 1621, y gobernó, bueno, gobernó en realidad un año, porque llegó a Sicilia en 1622 y tomó posesión en noviembre en Palermo de ese año, con lo cual después murió en abril de 1624 en la peste que asoló el rey. Filiberto es un personaje que encarna este modelo de virreinato absoluto, de virreinatos de familia real, y lo vamos a ver en varios episodios. Primero, la correspondencia de su tutor, Giovanni Botero, que habla de este programa de la monarquía para colocar príncipes de sangre real a la cabeza de Nápoles, Sicilia, Portugal, tal vez Cataluña, y después el resto de los virreinatos dejarlos en manos de los grandes de España o de nobles titulados de un nivel equiparable a los grandes de España, con una preferencia por los naturales de los reinos. Por esto vamos a ver la paradoja de que vamos a tener virreyes catalanes en Cataluña, por mucho que luego se diga que los catalanes eran ignorados por la corte, porque una de las cosas que piensa Olivares es que a los naturales hay que tratarlos y darles las máximas dignidades a los reinos. Con lo cual, en un Consejo de Estado que tiene lugar en la Junta 1622, Olivares lo primero que dice es que para Cataluña virreyes catalanes, lo cual veremos que es un error, es el comienzo del fin, es una de las causas de las secesiones, bueno, si no necesitamos ser gobernados por el rey en Madrid, ¿para qué vamos a seguir en la monarquía? Y es una de las causas que vamos a ver en la crisis de 1640, que no es muy cometido sin hablar de Sicilia. Bien, Filiberto de Saboya y la instrucción que hace Pietro Corseto, como decía, va a ir tocando todos estos temas que vemos en los virreyes de Sicilia. Primero, sobre la autoridad del virrey. ¿Qué autoridad tiene un virrey? Distingue la potestad absoluta del soberano de la potestad ordinaria que pertenecería a los virreyes. ¿Cuál es la limitación que tiene un virrey en el gobierno? Esta es la sala Montalto del Palacio Real de Palermo, donde aparece el virrey presidiendo el Parlamento. Es una pintura que está muy deteriorada, pero aquí pueden ver el lugar que tiene el virrey a la cabeza del reino, con los estamentos a sus pies, con los escudos reales y los grandes de Sicilia a su alrededor, que forman su servicio, el servicio palatino. Sería la mejor representación de la corte virreinal, porque el reino está a los pies, los grandes de Sicilia, el príncipe de Terranova, el príncipe de Pecapercha, Montalto, etc., le rodean. Está el consultor del virrey y en esta pintura, aunque no se ve bien, porque está deterioradísimo, lo que hay encima estaría un palio y en ese palio las almas del rey. La autoridad del virrey viene de Dios, esta es la potestad absoluta, la autoridad del rey viene de Dios, pero en el caso del virrey pasa por la intermediación del rey y, por tanto, gobierna en nombre de Dios, pero en nombre del rey también. Y, por tanto, está este filtro. La potestad absoluta pertenecería al rey y al virrey de Sicilia le pertenece solamente la potestad extraordinaria, que es administrar las potestad del rey. ¿Qué significa? Que el rey le puede cesar y, por tanto, ahí está un límite a su autoridad y porque el rey es el que le nombra. Mientras que el soberano lo es por su sangre y es por voluntad divina, en el caso del virrey es simplemente un alter ego, un alter nos, un otro yo que gobierna en su nombre. El reino es un reino paccionado, recuerda Pietro Corseto. ¿Por qué? Porque el origen de la soberanía aragonesa, o de los reyes de Aragón y después de los reyes de España, sobre Sicilia, nace del Vespro Siciliano de 1282. No voy a entrar en el mito de las dos Sicilia ni en el horrendo de guerra de Italia que he puesto aquí para no extenderme demasiado, pero hay una cosa que señala de forma muy clara Pietro Corseto. Los sicilianos entraron voluntariamente en la monarquía, pero no hubo una revuelta contra los franceses, no hubo una revuelta contra la casa de Anjou, por la sencilla razón de que era una casa que no tenía derecho a gobernar Sicilia. Y lo explica con meridiana claridad. Constanza, la mujer de Pedro de Aragón, era la heredera legítima, era la casa Stauffen, era la casa imperial, y a ella debían su lealtad los sicilianos. A ellos les habían jurado lealtad y porque toda la estructura, toda la nobleza siciliana, los fueros, privilegios de las ciudades y toda su forma de ser, nacían de algo que era mucho más fuerte que un pacto, un contrato o un breve papal, que era que los normandos habían librado Sicilia de la invasión saúlcena. Como los normandos habían liberado a los sicilianos, los sicilianos tenían con ellos una deuda de gratitud infinita y siempre serían leales a los legítimos descendientes de la casa de Stauffen. Además, toda la estructura política y administrativa del reino dependía de la propia organización política que habían dejado los Stauffen. Es decir, el reino, si nos fijamos en Sicilia y su organización política e institucional en la Edad Media, veremos que es el lugar de Europa que más se parece a Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque existe un modelo político muy parecido al que se establece en Inglaterra bajo el régimen normando, bajo Guillermo el Conquistador, y sobre todo con las leyes comunes donde King and Parliament sería el fundamento de ese sistema. Por tanto, para los sicilianos, como recuerda Pietro Corsetto en su instrucción, Sicilia es un reino paccionado, es un reino pactado, es un reino basado en la conjunción entre rey y parlamento y nunca nadie desde fuera podrá romper ese orden. Serán los reyes legítimos a los que los sicilianos veneren y el fundamento está en la conquista de Sicilia. El fundamento político del reino está en la conquista de Sicilia. Quiero decir que el equivalente sería el fundamento político en Inglaterra, estaría en la conquista normanda de Inglaterra. Y de hecho, los paralelismos son bastante fuertes. Esta idea de King and Parliament, de rey y parlamento, y del poder compartido entre el rey y el parlamento. Esto sería lo que marca, a juicio de Corsetto, la singularidad de Sicilia. Y de hecho, Pietro Corsetto indica que esto hace que los sicilianos, aun siendo italianos, no pueden ser gobernados como el resto de los italianos. Esto es algo que indica esta idea de la singularidad siciliana. Por tanto, también, incluso dentro de la corona aragón, Sicilia es un mundo en sí mismo. Sicilia está, no por el efecto de la conquista, recuerda, los reyes aragoneses, a diferencia de Valencia y Mallorca, no liberaron al territorio de los aracenos, fueron los normandos. Por tanto, estaríamos en una cuestión dinástica. Y además, lo que es muy curioso es que Pietro Corsetto identifica tiranía con dinastía. Es algo que quiere decir que Sicilia no está integrada a la monarquía española por un interés dinástico, pues el solo interés dinástico, a juicio de Corsetto, sería un interés tiránico. Es decir, Sicilia no es una propiedad de la Casa de Austria. Sicilia es un reino que forma parte de un conjunto. No es un territorio que está sometido, por tanto, a una autoridad tiránica. Bien, sin embargo, vamos a ver que el reino de Sicilia, aun siendo un reino impaccionado y aun teniendo una entidad política muy independiente, porque es también un reino muy dócil. En el recorrido que se hace de la historia siciliana, desde el Vespro hasta el momento presente, cuando está escribiendo Pietro Corsetto, que es 1621, en ese recorrido de la historia de Sicilia, habla no solamente de un reino leal, sino de un reino dócil. ¿Y por qué es un reino dócil? Pues porque todos sus estamentos están endeudados. Esta es una cuestión que dice, nunca habrá peligro de una rebelión en Sicilia, porque las ciudades, las noblezas urbanas, los titulados de Sicilia, están endeudados y su supervivencia depende de la corona. Los grandes sicilianos y la nobleza titulada siciliana depende de las mercedes, depende de las rentas, depende de los privilegios, de los títulos y de todo lo que les ofrece la corona. Nunca romperán la cortona con la corona, porque la corona es la fuente de su estatus social, pero además de ser la fuente de su estatus, de su preeminencia política y social, es también la fuente de sus ingresos. Por ejemplo, con la creación de la Diputación EDI-Stati, que se crea durante el Virreinato de José, es anterior, pero el Virrein Maqueda, o la Cueda, si lo hicimos en Sicilia, pues le da una forma que hace imposible que se embarguen los bienes de los nobles que estén endeudados. La Diputación EDI-Stati es una institución que administrará los bienes de la nobleza para pagar la renta de los acreedores y mantener la dignidad de las casas sicilianas. Lo cual significa que prácticamente, y esto es una de las causas que ve Pietro Corseto que puede llevar a la ruina del reino, el hecho de que los acreedores no cobran las deudas y que por tanto se puede acabar en una situación de ruina y de quiebra en el sistema político del reino. Pero esto hace que el reino sea un reino dócil, porque la nobleza titulada no va a pensar en que un grande de Sicilia, aunque hemos visto ese libro del duque de Montalto, un grande de Sicilia no se va a alzar con el reino. Pero es que además, gracias a la institución de la monarquía sícula, el rey de España es papa en Sicilia. Esto es mucho más que el patronato real en las Indias. Según la tradición, el conde Roger, cuando conquistó Sicilia, durante la conquista normanda, el papo urbano II, agradecido, le confió el gobierno de la iglesia siciliana. En el siglo XVII precisamente se demostró que esta donación era falsa, pero en cualquier caso a la monarquía española le dio igual. La monarquía española siguió nombrando todos los cargos eclesiásticos de Sicilia, siguió administrando las rentas de la iglesia de Sicilia por medio de un tribunal, que es el tribunal de la monarquía sícula. Por medio de este tribunal se administra la iglesia siciliana y el rey de Sicilia ejerce como vicepapa en el rey. Este hecho de ser legado apostólico nato se transfiere también a la figura del virrey. El virrey, por tanto, no solamente representa al rey en los aspectos que llamaríamos de jurisdicción ordinaria, como habíamos visto, la potestad absoluta, la potestad ordinaria, sino que también actúa en connivencia con el primado de Sicilia, el arzobispo del Monreale, actúa como vicepapa o como correa de transmisión entre el rey de España y la monarquía sícula, y esta legacía apostólica permanente. Por tanto, vemos que el poder que tiene el rey de España o la monarquía española en Sicilia es mucho mayor que lo del famoso dicho de que los españoles en Sicilia apenas enrollan unos huesos. ¿Por qué? Controlar la Iglesia es controlar, pues digamos que un tercio de las rentas del reino, controlar un brazo del parlamento, no olvidemos que el brazo eclesiástico es una fuerza importante, pero además también es una fuente de remuneración para las grandes familias, los obispados y los arzobispados. De hecho, el rey Alfonso V el Magnánimo en 1445 fijó un privilegio para los sicilianos que era el privilegio de la alternativa, por el cual las altas dignidades eclesiásticas del reino quedaban reservadas alternativamente para los sicilianos o a Beneplácito Real. Esto, los historiadores sicilianos clásicos lo han interpretado como una alternativa entre sicilianos y españoles, pero esto no se ajusta a la realidad. La verdad es una alternativa entre la voluntad del reino y la voluntad del rey. Serán sicilianos de las grandes familias sicilianas, por ejemplo, el arzobispado Monreare se irá alternando entre grandes sicilianos y personajes que decide el rey, pero que no siempre, no necesariamente son castellanos. Muchas veces son también sicilianos porque, como vemos, como señala Pietro Corseto, al rey lo que le interesa es tener satisfecha la nobleza siciliana, tenerlos leales y para tenerlos leales tiene que administrar lo poco que les puede dar. ¿Qué es lo poco que les puede dar? Pues en los cargos civiles muy poco. Pretores de Palermo, estraticodes de Mesina, es decir, los cargos de gobierno, cargos militares, capitanías de castillos, capitanías de puertos y poco más. Quizá en la corte, pero la corte de Palermo es una corte pequeña. Por ejemplo, Marco Antonio Columna tuvo que hacer, digamos, falsificar las cuentas y hacer que su orquesta figurase como guardia como guardia de palacio. Lo que aparecía en las cuentas como guardas eran en realidad músicos, ¿no? Y ahí están disfrazados gastos de la corte. No es una corte muy fastuosa y es ahí donde vamos a ver uno de los cambios que propone Olivares. Que la corte de Filiberto sea una de las cortes más importantes de Europa y para esto vamos a dotar a la corte de Palermo de un presupuesto mucho más alto y vamos a desviar bastantes rentas que antes venían para las arcas reales, las vamos a desviar para reformular todo el espacio ceremonial palermitano y reconstruir el castillo de los normandos con una nueva escenografía política como puede ser la galería de los virreyes, como puede ser un espacio dedicado a celebrar los parlamentos, como sabemos, los parlamentos de Sicilia en los que se reunían los tres estamentos para discutir los asuntos del reino, el parlamento a diferencia del parlamento inglés que después de la revolución de 1640 está perpetuamente reunido en Sicilia se reúne cada tres años no lo convoca el rey no lo convoca el rey-rey tampoco se lo convoca sino cada tres años se convoca el parlamento y habrá una sala de parlamento como podemos ver en esta imagen una sala de parlamento en el propio palacio real lo cual también habla de la integración del reino de rey-reino y del virrey como su representante bien la llegada de Filiberto a Palermo la tenemos en muchísimos testimonios pero uno de los más bonitos es el de Estebanillo González quizá la última novela picaresca que es una novela escrita por su cocinero uno de sus pinches de cocina que acaba ascendiendo a cocinero y que precisamente desde abajo hace una visión muy simpática y muy interesante de lo que significó la llegada del príncipe Filiberto a Palermo porque Palermo se convierte en una corte auténtica una corte real primero porque Filiberto era hijo de Catalina Micaela por tanto sobrino del rey Felipe III pero era un miembro de la casa de Austria al ser un miembro de la casa de Austria era casi como si hubiera un rey en Sicilia para los sicilianos y aquí lo dice Estebanillo González tenía la ciudad de corte insignia de Palermo hechos grandes apercibimientos para recibir a su Alteza serenísima por dar muestras de su valor y grandeza y por significar el gusto que tenía de que la viniese a mandar y a gobernar tan gran príncipe y tan lleno de perfecciones y excelencias y así el tiempo que llevó cerca de su playa con el morro de balas etcétera no solo está Van Dyck está Sofonis Van Guisola que había sido retratista en ese mundo ya anciana y en la cual en la correspondencia de Van Dyck habla o describe muy bien cómo funciona esta nueva corte palermitana que a juicio de Van Dyck será sin duda la más importante de Italia porque va a ser un príncipe casi soberano esta idea de un príncipe casi soberano de la que habla Van Dyck nos muestra por ejemplo la escenografía de una corte regia y aquí vemos una acuarela de la galería de los virreyes y la reconstrucción del palacio real de Palermo como un verdadero palacio real con una verdadera corte real en una de las cartas de Olivares se ve en Olivares hay una mezcla de práctica de del ser práctico y al mismo tiempo una cierta almazanería porque dice gracias a esto dejarán de venir pedigüeños a Madrid dejarán de venir gente a pedir cosas a Madrid los nobles sicilianos no tendrán por qué venir a Madrid porque van a tener ahí un lugar e incluso media Italia irá a Palermo y dejará de darnos la lata aquí en Madrid es decir había también una idea de desconcentrar porque en la junta de reformación que se había reunido entre 1618 y 1625 decía que uno de los problemas que había en Madrid la altísima delincuencia que había en Madrid con una cantidad de asesinatos y tal se debía sobre todo a la enorme cantidad de gente que venía a pedir Mercedes a Madrid que venían nobles sicilianos con todo su séquito con 50 o 60 criados que venían nobles españoles que traían unos séquitos enormes y que estos séquitos muchas veces eran personas que se contentaban con llevar una librea y que se les diese de comer y estaban todo el día ociosos esto había hecho que en Madrid aumentase la prostitución los varitos de naipes y una situación bastante difícil que se ve sobre todo en un informe de la Junta de Reformación de 1622 que pinta una situación de un Madrid espeluznante entonces también tenía que ver con desconcentrar la corte de Madrid y crear una serie de centros de poder que tuviesen la altura suficiente como para evitar que Madrid fuera el único centro de expedición de Mercedes eso mismo lo vemos en Nueva España con el Marqués de Gelbes que tiene la instrucción aunque se ha perdido la instrucción pero sí se ven las cartas de Olivares que tenía que hacer de México la capital de América tenía que digamos desconcentrar y veremos por tanto que en la corte de Palermo pues se va a crear la academia de Giri Achesi que la dirige el propio Pietro Corseto y que va a haber un ambiente cultural e intelectual importante no solo grandes artífices no solo grandes pintores grandes músicos también intelectuales e incluso es uno de los centros donde se va a difundir las teorías de Galileo hay que decir que en 1635 publicar cosas de Galileo en Italia significaba ser proespañol eso es otra de las cosas que a veces se olvidan por ejemplo Malveci la forma que tiene de entrar al servicio de España es escribir una apología de Galileo y a partir de ahí que por cierto se imprime en Milán a partir de ahí empieza a tener audiencia en España bien el proyecto de Filiberto este proyecto de Virreinato fracasó porque Filiberto murió murió de una peste asoladora una peste brutal en un galeón tunecino que llegó a Palermo con regalos para el Virrey y con cautivos rescatados que estaban enfermos de peste la peste fue devastadora y el propio Filiberto falleció en ella y el proyecto que se había iniciado de Virreinato Absoluto se paralizó totalmente ¿por qué? la verdad es que si vemos las fuentes por ejemplo de Sicilia Di Blasi los grandes historiadores del siglo XVIII siempre señalan ese momento fundacional del príncipe Filiberto de la creación de este Virreinato Absoluto pero nunca nos dicen por qué no se continuó por qué no hubo una continuidad en el caso de Filiberto con otro príncipe de sangre real gobernando Sicilia o con otra figuras equivalentes al propio Filiberto porque las había en Toscana el duque de Florencia estaba muy interesado en el experimento siciliano y por lo que sabemos en un estudio que está haciendo la Lisbeth Givers los príncipes de Toscana pensaban que les iba a caer en gracia un Virreinato en Italia un Virreinato de Sicilia o cualquier otro Virreinato en la Moblequía Española el príncipe de Mantua pretendía también un Virreinato en Italia ya fuera de Nápoles ya fuera de Sicilia si vino Oliver y le dijo que mejor Cataluña porque había visto el peligro que podía entrañar el Virreinato de Sicilia como digo no hay ningún documento pero si hay un documento confidencial y secreto que es el de la Junta de los Infantes de 1626 en la Junta de los Infantes de 1626 se estudia que hacer con los hermanos de Felipe IV con esto ya termino y esto acabó a tiempo que hacemos con los hermanos de Felipe IV con el primero en la sucesión que es el Infante de Don Carlos que pueden ver aquí a la derecha o con el Infante de Don Fernando el Cardenal Infante que pueden ver a la izquierda que hacer con ellos porque el peligro que se ve con estos dos Infantes en la corte es que en cualquier momento que el Rey se pone enfermo y esto había ocurrido en el verano de 1626 también en el del 27 que es lo que estudió John Elliot en documentos que encontró en el archivo de Medinaceli estos son documentos del archivo del Infantado de otra Junta en 1626 ponerse enfermo en el siglo XVII es bastante frecuente más que ahora y estar con tercianas y delirando también y en verano pues mucho más y se plantea la posibilidad de una sucesión sin un heredero el Rey no tiene hijos que puede ser primero el Infante Don Carlos y después el Infante Don Fernando y el hecho también que se observa en Palacio de que alrededor de los dos Infantes se están formando camarillas para dar el golpe y para hacer exactamente lo mismo que había hecho Olivares cuando murió Felipe III que murió con 42 años y nadie se esperaba que muriese tan joven por tanto en esas discusiones de la Junta se decide que lo que hay que hacer con los Infantes es mandarlos como virreyes siguiendo el modelo que se había pensado con Filiberto y es justamente al hablar de vamos a mandar a los Infantes como virreyes siguiendo este modelo cuando vemos cómo sale a la luz el por qué no se siguió con este sistema y lo más impresionante es que el Consejo de Estado en esta reunión secreta en la cual los distintos participantes en la reunión no dan su nombre para que no quede por escrito no aparecen los análisis de la situación con los nombres de quienes son los analistas y esto aparece en un acta que dice no se dice quienes participaron y quienes hablan aquí porque no sea que se muera el rey y uno de los infantes sea soberano y haya represalias entonces esto hace todavía más interesante estos documentos que se conservan en la casa del infantado ¿qué ocurre? pues ocurre que cuando se piensa en don Carlos y dice vamos a hacerlo virrey de Portugal a don Fernando lo vamos a dar el gobierno de Flandes virreinado de Portugal y se dice Portugal está mal unido a la monarquía si colocamos a un infante de sangre real en Portugal vamos a recordar los tiempos de Juan Alabel Traneja y de la guerra de sucesión castellana don Carlos no es debía ser corto de luces es una persona manipulable es una persona difícil no fácil de controlar pero con poca voluntad debía tener una cierta disminución psíquica y por tanto no conviene que se vaya a Portugal donde toda la nobleza portuguesa está deseando está deseando independizarse y separar a Portugal de la monarquía luego no conviene entonces dicen bueno pues vamos a hacerlo del experimento de Filiberto vamos a mandarlo a Sicilia en Sicilia si allí estuvieron a punto de alzarse con el reino si a punto estuvo de separarse el reino de Sicilia de la monarquía entonces vamos a mandarlo a Cataluña dicen a Cataluña pero si Cataluña está todavía peor y van haciendo un repaso y dicen pues a Valencia finalmente ya en el último ruto dicen los valencianos no son como los catalanes pero muy parecidos de tal manera que se decide que bueno pues que ninguno de los dos se les va a mandar de Virguería es a ninguna parte porque todos los reinos si reciben a alguien de sangre real su nobleza la nobleza de estos reinos querrá tener un rey propio porque verán de repente que tienen una corte real propia y por tanto querrán separarse del cuerpo de la monarquía naturalmente ¿qué es lo que ocurre? pues que Sicilia que es un reino que está que tiene una gran autonomía conviene mantenerla como está con su nobleza endeudada con una corte imperfecta ¿qué es esto de hacer una corte perfecta? volver por tanto a desandar el camino que se había andado y volver a ese principio ¿qué es lo que ocurrirá? que en Sicilia al menos en este momento se tenía la sensación de que había que reformar el reino los sicilianos se sentían desamparados lo había dicho Pietro Corsetto Pietro Corsetto y un grupo importante de intelectuales sicilianos habían visto en el experimento del principio de Filiberto la devolución digamos del reino a los habitantes del reino la restauración del reino el hecho de que esta restauración sea una restauración frustrada lo que hará será abudizar muchas de las cosas que ya aparecen en el memorial de Corsetto dice porque si esto no se hace lo que nos vamos a encontrar es con que tarde o temprano habrá una rebelión en Palermo tarde o temprano irán sucediendo todas estas cosas por tanto en el caso como os digo del príncipe Filiberto que lo he utilizado como excusa para hablar de Sicilia es un experimento frustrado pero que sirve para ver muy bien cuál era la situación de desagregación que tenía el reino de Sicilia en el conjunto de la monarquía y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos